Hola hola chicas bienvenidas este es su canal les saluda su amiga Gaby Barra el día de hoy vamos a realizar esta belleza de flor que se ve súper bonita y espero y les guste y para trabajar la vamos a ocupar encendedor o mechero voy a estar utilizando listón seda mate de 2.5 centímetros ustedes pueden usar listón satín de una o dos caras voy a estar ocupando también de medida 3.8 centímetros para hacer unas hojas y combinarla con nuestra flor voy a estar utilizando esta aplicación bordada vamos a estar ocupando también lo que es tubo de malla o elástico lo que ustedes gusten utilizar para montar su flor vamos a estar ocupando un pedacito de pellón pueden usar pellón fieltro lo que ustedes gusten un centro de pedrería y voy a estar ocupando unos cristalitos perlitas y unos pistilos además voy a estar utilizando también unas hojitas de metal yo con esto lo que voy a hacer es un engarzado este ya lo tengo ya aquí realizado nada más monté en un alambre lo que son las perlas y combiné con los pistilos y voy a hacer dos bonchecitos es nada más meter el alambre en la perla y enrollarlo y bueno como les decía las hojitas de metal voy a estar poniendo nada más dos en este accesorio ustedes pueden combinar con el material que gusten no necesariamente con lo que yo lo estoy adornando hilo y aguja y pues silicón caliente y bueno con nuestro listón de 2.5 centímetros vamos a cortar 22 piezas de medida 2.5 centímetros por 7 centímetros es lo mismo si utilizan ustedes el listón de 2.3 igual de largo 7 centímetros y 22 piezas para realizar una flor la flor la vamos a hacer en capas va a haber una capa de 10 y una de 12 y bueno con nuestros pétalos vamos a hacer lo siguiente a doblarlos a la mitad ya que lo tenemos así volvemos a doblar de esta manera que nos quede lo más parejo posible y vamos a traer nuestra tijera y vamos a empezar a hacer un corte de la punta haciendo una pequeña ondulación de esta manera para que el pétalo nos quede así de la punta una pequeña ondulación casi hasta la mitad para que nos quede así vamos a hacerlo de nuevo hay que tratar de que nos quede lo más parejo posible doblamos volvemos a doblar que nos quede lo más parejo traemos empezamos en esta esquina haciendo una pequeña punta vamos dando un pequeño circulito llegando casi a la mitad y nos queda de esta manera nuestro pétalo los 22 pétalos los vamos a cortar iguales todos iguales y pues voy a aventajar para no hacer el vídeo tan largo y pues la idea es que nos queden todos los pétalos de esta manera con un piquito por cada lado sale y bueno ahora vamos a traer nuestro encendedor o nuestro mechero para darle forma al pétalo sale voy a comenzar yo con lo que es el encendedor para darle forma lo primero que vamos a hacer es sellar todo donde hicimos los cortes aquí donde estoy está haciendo algo de viento pero vean que estoy sellando toda la orilla y hay que sellarla con la flamita azul del encendedor que es la que sale en cuanto empieza la flama además está coloradita entonces voy a empezar a pasar de nuevo un pellizco a pasar calor y dar otro pellizco son dos pellizcos por cada lado si ustedes ven que no queda muy formado el pellizco vuelvan a pasar calor y háganlo otra vez aquí volví a pasar por el otro extremo y estoy dando dos pellizcos por cada lado pasamos calor después de tenerlo ya sellado y damos otro pellizco y si ustedes ven se van ondulando lo que es el pétalo hacemos lo mismo del otro lado pasamos calor está haciendo algo de viento aquí y pellizcamos si no nos gustó como quedó y queremos que quede más definido volvemos a pellizcar y estoy haciendo dos pellizcos por cada lado vengo en el otro extremo con la flamita azul un pellizco de nuevo con la flamita azul y otro pellizco y nos quedan listos sellados y moldeado los picos ahora doblamos a la mitad que nos queden parejo los piquitos y voy a pasar un poquito de calor por abajo para marcar donde es mi mitad ahí queda entonces esto voy a hacer con todos mis pétalos ahora voy a estar utilizando el mechero con el mechero se trabaja un poquito más rápido no nos lastimamos la mano en tanto está rascando lo que es el encendedor y miren aquí ya sellé la primer punta donde hice mi corte y voy a sellar del otro lado aquí ya queda sellado todo y ahora vamos a empezar a pellizcar pasamos calor pellizcamos pasamos calor volvemos a pellizcar dos pellizcos por cada lado por cada punta un pellizco más un pellizco más ahí quedó así se ve el ondulado volvemos a pasar calor un pellizco y otro pellizco estoy pasando el calor más que nada donde hicimos los cortes otro pellizco dos por cada lado y así nos queda el ondulado y nuestro pétalo ahora lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad y pasar calor para que nos quede marcada lo que es la mitad del pétalo ahí está y bueno pues así vamos a hacer como hicimos estos pétalos y los moldeamos todos los demás los 22 entonces voy a adelantar para no hacerles el vídeo tan largo y tener listas mis mis 22 piezas aquí ya están listas con mucho cuidado tratando de que queden bonito entre más definidos se vean los pellizcos más bonita nos va a quedar nuestra flor ahora traemos nuestro hilo y nuestra aguja y vamos a hacer la primer capa que es de 10 piezas vamos a abrir y meter a la mitad y vamos a dar tres puntadas esto mismo vamos a hacer con todas las piezas abrir meter a la mitad y hacer nuestras tres puntadas una dos tres aquí voy jalando yo mi hilo y aquí ya tengo tres pétalos abro otro lo pongo exactamente a la mitad y sigo pasando costura yo regularmente trato de hacer los tres o las tres puntadas para que me queden más o menos los espacios iguales y al momento de fruncir la flor pues se vea un poquito más pareja que si hacemos menos o más puntadas aquí vengo de nuevo una dos y tres entonces esta capa va a ser de 10 piezas y pues voy a poner un poquito más rápido el vídeo para no hacerlo tan largo pero vamos a ir poniendo a la mitad abrimos metemos a la mitad el pétalo para ir realizando nuestra flor la vamos abrazando vengo contando aquí ya es el último el número 10 hacemos lo mismo checamos los espacios que queden más o menos a la mitad y nuestras tres puntadas aquí está entonces ya tenemos nuestras 10 piezas vamos a cerrar y vamos a seguir el mismo patrón voy a meter mi último pétalo en medio del primero y vamos a dar tres puntadas siempre tienen que ir en el mismo orden chequen eso que no vayan a poner los pétalos diferente uno encima de otro hasta el final y bueno aquí voy a apretar como esta es la flor que va a ir en la parte de arriba pues vamos a dejar el huequito lo más chiquito que podamos o si ustedes quieren dejar un pequeño espacio según su centro de pedrería que le vayan a poner yo trato de apretarlo lo más que pueda y aquí pues hago mi nudito para que no se vaya a soltar mi hilo lo más apretadito y seguro que se pueda y cortamos y así nos queda ya la primer flor si ustedes ven dicen bueno no tiene forma hay que darle cariño hay que darle amor a la flor hay que abrir nuestra flor acomodarla hacer que los pétalos se vean bonitos se vean uniformes eso es lo que hace la diferencia de una flor y otra el cariño que le tenemos en abrir y acomodar unos jaloncitos por aquí por allá para que dé la flor una forma bonita checar los espacios que más o menos nos queden iguales y miren qué belleza pueden utilizar así una flor nada más de una capa según el trabajo que ustedes vayan a hacer y bueno esta es la capa de 10 ahora voy a hacer la capa de 12 sale la de 12 piezas ya la ventaje para no hacer el vídeo tan largo y aquí tengo mis 12 piezas y voy a hacer lo mismo vamos a meter abrir la última pieza y a meter la primera la abrimos y la última la metemos a la mitad y pues hacemos las puntadas esta lleva dos pétalos más que la otra y pues aquí me paso la puntada a uno o dos pétalos más adelante y jalo aquí tengo que dejar el hueco un poquito más amplio según yo quiera la flor aquí yo mido antes de costurar cómo es el tamaño que yo quisiera si yo dejo muy apretado me queda la flor chiquita si dejo un poquito de más de espacio pues me queda más abierta y pues bueno yo decido dejar más o menos ese espacio en el centro y pues aquí voy a terminar mi costura que quede bien firme para que no se nos vaya a soltar nuestro hilo con cuidado que les quede muy bonito bien apretado que no se suelte yo siempre le paso calor a lo que es el hilo y bueno vamos a hacer lo mismo también a la segunda capa darle cariño darle acomodo y pues bueno aquí voy a poner con silicón caliente mi segunda flor agarro mi capa de 12 ponemos silicón caliente y vamos a poner encima nuestra capa de 10 aquí sostengo en medio y voy a empezar igual esta flor va a tener mucho amor mucho cariño mucha dedicación para que nos quede muy bonita vamos a ir acomodando las dos capas que se unan que se vean pomponcitas con nuestra mano mientras el silicón no seca nosotros podemos moldear y hacer una flor bonita entonces así nos queda a mí me encantó esta súper chula de bonita y ponemos ahí nuestro centro de pedrería y tenemos lista nuestra flor podemos adornar lo que más nos guste como les he estado subiendo nada más la florecita chicas en esta ocasión decidí montarla en una bandita voy a poner el centro de pedrería ustedes pueden utilizar silicón extra fuerte 6000 el pegamento de su preferencia para su centro ahí quedó mi flor y pues ahora lo que vamos a hacer es montarla montar la flor pero vean que yo sigo dando cariño a mi florecita porque quiero que se vea bonita se vea pomponcita y en el acomodo hasta cuando pongo el centro le doy acomodo y bueno ahí nos queda lista ahora vamos a hacer las hojas yo sé que la mayoría de mis chicas ya lo saben hacer si no pues aquí vamos a hacerlas juntas traje mi listón este mide 3.8 por 5 centímetros como les decía estoy utilizando listón seda mate ustedes pueden usar satín de una o de doble cara y lo que voy a hacer es lo siguiente les digo que mide 5 centímetros de largo y la medida de listón es 3.8 vamos a doblar de esta manera a lo largo venimos con nuestra tijera de la punta hacemos una pequeña ondita y nos vamos hasta el final de esta manera nos regresamos haciendo una ondita hacia el centro para que nos quede nuestra forma de nuestra hoja de esta manera vamos a trabajarla con el encendedor y lo que vamos a hacer primero es sellar todas las puntas para que no se nos deshilache ya que lo tenemos así doblamos a lo largo y vamos a pasar calor con la flama azul del encendedor para formar unas líneas aquí quedó mi primera línea si ustedes ven ahora lo que vamos a hacer es unos dobleces y voy a quemar nada más de la mitad de mi línea hacia abajo otro doblez más arriba y de la línea hacia abajo si nosotros vemos que no nos queda bien marcado podemos volver a remarcar como yo hice ahí y aquí estoy haciendo el segundo doblez en el primero me regresé para volver a marcar porque no me gustó que no quedara tan marcada y si ven mi apoyo con mi dedo y estoy dándole esas líneas a lo que es la hoja ahora voy a hacerlo del otro lado tratando de formar como una V miren para que se vea la línea que concuerda de un lado con el otro de esta manera no quiere encender está el aire aquí donde estoy grabando algo de fuerte entonces me apaga el encendedor como les decía si no queda marcado volvemos a pasar calor hasta que queden marcadas nuestras líneas voy a volver a pasar calor para marcarla de en medio que sentí que no se notaba tanto y pues aquí pasamos calor un pellizco pasamos calor un pellizco por un lado de nuestro pétalo y bueno aquí di tres pellizcos por un lado voy a hacer lo mismo por el otro calor un pellizco calor otro pellizco calor y otro pellizco los pellizcos hacen que las flores o las hojas tengan un movimiento y se vean bonitas y bueno yo voy a juntar dos hojitas voy a poner silicón caliente y voy a juntarlas regularmente a mí así me gusta ponerlas de dos en dos pongo silicón y pues ahora lo que voy a hacer es armar mi bandita yo cuando armo la bandita regularmente me traigo un cartoncito de esos que consigo para poner las banditas ya están de fábrica así voy a traerme mis hojitas la bandita mis dos hojitas para ponerle de estas de metal y bueno voy a traerme mis pistilos que les decía que estos pistilos yo hice unos bonchecitos con pistilos y cristalitos nada más metí el alambre en la perlita y lo completé con pistilos ustedes pueden poner pistilos ramitas lo que ustedes tengan a la mano o simplemente hojas y miren así me quedaron a mí el pistilo con el encarzado aquí voy a ponerlo a un lado hice dos bonches y vamos a poner ahora sí el cartoncito que les decía este que lo tengo aquí pues es el que siempre utilizo y pongo ahí mi bandita pueden usar ustedes una bolita de unicel también para armar la bandita es como ustedes gusten voy a poner el pellón en la parte de abajo pongo silicón y voy a poner ahí lo que es la bandita con el pellón yo tengo diferentes formas de armar un accesorio y esta es una de ellas y bueno aquí voy a poner de un lado la flor si ven la hoja de un lado y del otro lado también la hoja como que es de un lado queda igual que del otro si lo pongo arriba o abajo más o menos y bueno nuestra tira bordada para poner o aplicación en los lados donde se ve el pellón vamos a buscar donde ponerlo ahí está que sobresalga un poco me gusta a mí poner lo que es la tira bordada o las hojitas para cuando pongo lo que son pistilos o cristales para que no toque eso la cabecita del bebé o de la bebé entonces lo pongo los cristales y ustedes ven encima de las hojas o encima de la aplicación aquí estoy midiendo en qué lugar ponerlo voy haciendo mi diseño más o menos donde quiero quito y pongo la flor para ver si ahí me gusta aquí pongo silicón caliente lo que es mi flor y pego y me estaría quedando de la siguiente manera se ve súper bonito aquí voy a retirar voy a hacer en formita de la cabecita de la niña que no es pareja es redondita entonces si vieron ustedes hice un movimiento para que mi accesorio tuviera así como una ondita y bueno ahora voy a pegar mis hojas estas hojitas están picuditas así es que trato de que no quede muy en la orilla sino un poquito hacia adentro del accesorio para que no vaya a ver por ahí este ya me desenfoqué para que no vaya a haber ningún accidente o que le pueda picar a la niña sino que quede un poquito adentro un poquito adentro y no tan en la orilla y voy a poner ahí si ustedes ven agarro con mi hoja y con el pétalo de abajo de la flor aprieto para que quede bien pegado entonces para que se detenga y quede ahí listo ya acomodo unos jaloncitos y miren que bonito una peinadita la flor y ya listas para montar ya quedó lista para la venta a mi me encantó se ve muy bonita muy elegante muy fina y a sus clientas les va a encantar díganme que les pareció el video les gusta que montemos las flores o solo las flores y muchas gracias por verme hasta luego